Y me voy a parar por... ¿Qué os parece esta zona? ¿Pero cómo voy a publicar esto? Aquí ya estoy... Estoy jodido, tío, estoy jodido. ¿Qué os parecen estas camisetas, chavales? ¿Hay algo guapo o no? Uf, 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 uf. ¿Qué os parece esta zona? ¡Oh! ¡No! ¡No, por favor! En el vídeo de hoy voy a volver a hacer el reto de comprando a ciegas. Comprando con los ojos vendados, a ciegas, sin ver un pimiento. Pero encima hoy traigo un nuevo reto. No voy a comprar zapatillas, sino que voy a comprar a ciegas un outfit. Sí, señores, un outfit completo. Parte de arriba y parte de abajo. Y os propongo una cosa. ¿Qué os parece? Que si llegamos a 4.000 likes en este vídeo, yo me comprometo a subir una foto, a hacer un post con el outfit que me toque comprar a ciegas. Puede salir muy mal. Puede ser una patata, una auténtica patata de outfit. Pero yo me comprometo que si llegamos a 4.000 likes, lo posteo aquí en mi cuenta. Y hoy tengo un presupuesto de 450 pavos. Os voy a recomendar una cosa para todos los que usáis Aliexpress para comprar cositas que os gustan. Os voy a recomendar una extensión que yo estoy usando. Por ejemplo, ahora mismo estoy mirando cajas de estas transparentes para meter mis zapatillas y exponerlas. Pues yo lo que uso es la extensión AlieTools. Por ejemplo, aquí tenemos las cajas que yo estoy mirando para comprar en Aliexpress. Y aquí abajo me salen todas las funciones que me ofrece AlieTools. Empezamos con la función del precio, donde nos indica cuándo va subiendo y bajando el precio. Y así podemos ver cuándo es el momento perfecto para comprar ese producto. Seguimos con el vendedor. Algo muy importante, por lo menos para mí, nos indica qué tal es el vendedor. Sus reviews, si ha funcionado todo bien, los envíos. Algo muy importante ya que las cosas vienen de China y nos queremos asegurar de que todo es correcto. El envío es rápido, que tiene buenas reviews el vendedor y tal. Hay otra función que es la que más me gusta a mí, donde podemos ver las fotos de lo que ha recibido la gente y sus opiniones. ¿Qué es lo que más importa? Porque a veces igual te vas a comprar, digamos, una mochila súper guapa en la foto y resulta que te llega una mochila que no vale para nada. Y después hay otra función en la que nos enseña productos similares a los que estamos buscando, pero más baratos. Yo lo recomiendo porque te ayuda a comprar en Aliexpress con más garantías, más fiabilidad. Y por supuesto, tenéis el enlace a la extensión en la descripción de este vídeo. Ya me he puesto el antifaz y os voy a recordar rápidamente las reglas. Son las mismas que comprando zapatillas a ciegas. Simplemente tengo tres intentos para comprar la parte de abajo, en este caso unos pantalones cortos porque necesito y vamos a comprar pantalones cortos, shorts. Y después otros tres intentos para comprar una parte de arriba. Os lo explico. Yo voy así a ciegas, me sale una cosa que no me gusta, puedo ir a por el segundo intento. Que tampoco me gusta, puedo ir a por el tercero. Pero a la tercera va la vencida. Lo que salga lo tengo que comprar. Tres intentos para la parte de abajo y después tres intentos para la parte de arriba que va a ser camiseta. Quiero un outfit de verano. Y ya tengo todos los filtros puestos. Precio desde los 50 dólares hasta los 250 dólares para comprar unos shorts. Talla L para no llevarnos sorpresas porque a veces entre una talla y otra hay mucha diferencia de precio. Con todo esto dicho, vamos a ir a una página random, pues a la 3. Me pongo el antifaz y desearme mucha suerte. Tengo tres intentos. De momento estoy chill, tranquilo. Desearme suerte. Voy con mi movimiento estrella que es el infinito. Os pedí recomendaciones en el episodio anterior. Un chico me dijo, creo recordar el movimiento de la cruz. Pues que no es fluido. No es fluido. No lo puedo hacer. Sigo de momento con el infinito. Sigo escuchando recomendaciones de movimientos en los comentarios. Primer intento. No me voy a demorar. Le voy a dar rapidito. ¿Qué os parece esta zona? ¿Hay algún pantalón guapo por aquí o no? ¿Qué os parece, chicos? ¿Me paro? Primer intento. Tampoco me la estoy jugando tanto. Así que vamos. Tres. Dos. Uno. Y me voy a parar por aquí. Tatatachan, tachan, tachan, tachan. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Camuflaje, camuflaje! ¡No, por favor! Tenemos aquí un pantalón. A ver si pone el precio. Voy a actualizar. Un pantalón corto de la marca Vape. Que no está mal. Me gusta, pero no me la juego. Luego a ver cómo combino este pantalón, ¿sabes? Así que voy a ir a por el segundo intento. Y vamos a ver qué sale. Desearme suerte porque esto ya se empieza a complicar, ¿eh? A complicar. Me empiezo a mover. Intento número. ¡Chu! ¿Vale? Vamos a ver. Yo, por mí, mejor no llegar al intento tres. Comprar unos pantalones cortos simples. Y luego ya, con la camiseta, sí jugármela hasta el tercer intento. Os recuerdo que si me quedo fuera del producto, del recuadro. Eso no cuenta como intento y le doy otra vez, ¿vale? De Supreme no he visto mucha cosa. ¿Qué os parece esta zona? Tres. Dos. Uno. Y me paro por aquí. Estoy fuerísima. Esto no cuenta. Vamos a por el segundo intento de nuevo. Me soléis decir que me voy muy a la derecha y estoy intentando no irme tan a la derecha. Pero es que no sé por qué siempre acabo a la derecha. Voy rápido, ¿eh? Seguimos con el segundo intento ya que me he quedado fuera. Mira, ¿qué os parece esta zona? ¿Hay algún short que me pegue, que esté guapo para mí? Eh, chavales, sé que los haters están deseando que me toque el peor short de toda la página. Pero bueno. Venga, va, ¿qué os parece esta zona? Me paro por aquí. Tres. Dos. Uno. Y me paro. Uff. Uff. Un poco atrevidos, ¿no? Un poco atrevidos. Uff. 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 Voy a refrescar a ver el precio y me lo pienso. Yo creo que me los puedo poner, pero va a haber un problema con la camiseta, ¿no creéis, chavales? Va a ser difícil combinar una camiseta con este short. Son un poco, son un poco locos, ¿eh? Son los shorts de Travis Scott colaboración con McDonald's. McDonald's en color marrón, que por una parte combinan muy bien con Miss Jordan 1 de Travis. Pero madre mía, madre mía, ¿eh? Yo creo que sí. O no. O no, chavales. Es que no sé, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Espero que si llegamos a los 4.000 likes y tengo que postear el outfit, espero que me apoyéis muchísimo, por favor, ¿eh? Me planto. Me voy a plantar porque es que si no va a salir esto muy mal. Y ya vamos a comprar también la parte de arriba. Venga. Del tirón. Y bueno, vamos a por lo que todos estamos esperando. A culminar este... Veremos. Este outfit. Iba a decir este precioso outfit, pero... De precioso yo creo que nada. Va a estar complicado combinar esos shorts. Me voy a ir a la página 3, ¿vale? Y pues... Desearme mucha suerte, chicos. Primer intento. No voy a agobiarme de primeras. Tenemos 3. Empezamos, chicos. Empezamos. Ya tenemos los shorts de Travis Scott marrones. ¿Qué os parece por aquí? ¿Hay algo que combine? Yo creo que una camiseta blanca o negra básica estaría perfecto. Sobre todo blanca igual, ¿eh? Pero bueno. Movimiento del infinito. Mientras que me dejáis, más opciones de movimientos que os ocurran. Que tengan... Que sean fluidos, ¿vale? También puedo hacer el de la patata. Que sería un círculo apatatado. Pero que no es tan fluido. No sé por qué he descubierto el movimiento del infinito y me va de lujo. ¿Qué os parecen estas camisetas, chavales? ¿Hay algo guapo o no? Venga, primer intento. Sin más dilación. 3. 2. 1. Y me voy a parar por aquí. Fuera. Fuera. Rápidamente. Seguimos con el primer intento. Va. Voy para arriba. Movimiento del infinito. ¿Qué os parece esta zona? A ver si me da la chispa y me paro por... Me voy a parar por... Aquí. ¿Dónde estás? Que no veo. Ahí. Vale. Supreme por The North Face One World Tee en color negro. Voy a actualizar a ver si me sale el precio. No sé por qué no me sale el precio. Actualizamos y de precio 151 euros en mi talla, más envío y tal. Me voy a intentar imaginar esta camiseta con los shorts que me ha tocado comprar. No le veo mucho sentido, chicos. Es una camiseta dentro de lo que cabe más o menos simple, pero es que no la veo con los shorts del McDonald's de Travis Scott. Vamos a por el segundo intento. Me da que va a salir esto fatal. La cosa está complicadísima. Vamos con el segundo intento. Lo voy a hacer en la página número 2. Desearme mucha suerte. Hay algún box logo que podría quedar bien con esos shorts. Pero bueno. Que sea lo que tenga que ser, me lo pongo. Segundo intento. La cosa está ya muy caliente. Nos vamos acercando al tercer intento y esto no pinta bien, chavales. Un like. Porque esto no pinta nada bien. Aquí ya estoy... Estoy jodido, tío. Estoy jodido. Me muevo. Bueno, movimiento al infinito, infinito y más allá. Voy para arriba un poco. Siempre me quedo muy a la derecha y me lo decís en cada vídeo, en cada episodio. Así que yo estoy intentando hoy quedarme más en el centro o más a la izquierda, pero no sé. ¿Qué os parece esta zona? Quiero que... Quiero sentir eso. Quiero sentir en mi interior el... Me paro aquí. ¿Por aquí? ¿Me paro por aquí o qué? Nos paramos ya. Esto es el segundo intento ya, tío. Venga, va. Me voy a parar, ¿eh? Me paro por aquí. Esto está complicado, esto está complicado. Se complica la cosa ya con el outfit, ¿eh? Me voy a parar aquí. Camiseta gris. Eh, puede ir bien. 80 pagos más envío y tal. Es una camiseta súper sin más. Es la del CAPTCHA. O sea, mira qué camiseta. Es la camiseta del CAPTCHA de Supreme. Me parece ridiculísimo el outfit con los pantalones... Es que me río por no llorar. Outfit con pantalones cortos de McDonald's de Travis Scott y camiseta de CAPTCHA. Pero ¿cómo voy a publicar esto? No tiene ningún sentido este vídeo. Por supuesto que vamos a ir a por la tercera y última. Y ha llegado el momento definitivo. No hay marcha atrás. Lo que salga ahora me lo tengo que poner. Si llegamos a 4.000 likes. Comprar. Lo tengo que comprar sí o sí. Vamos allá. Sin miedo al éxito, chavales. Vámonos. Aquí sí que tengo que sentir algo en mi interior que me diga. Párate ahí que vas a triunfar. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado triunfar en este vídeo. Voy a coger aire profundamente. ¡Movimiento! Del infinito. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me paro por aquí. Me paro por esta zona. Venga, va. Ya está. Tres. Dos. Uno y... ¡Me paro! He pinchado, ¿eh? No sé si se habrá abierto algo, ¿no? He pinchado sin querer. He pinchado. ¡Uf! La camiseta me gusta mucho. Puede quedar, ¿eh? Puede quedar bien, ¿eh? Lo digo porque tiene rojo y blanco. Estaremos viendo cómo queda este outfit aquí en un momento. De momento vamos... Bueno, de momento no. El outfit es este. El outfit es este que estáis viendo en pantalla. Voy a ver el precio. Voy a actualizar a ver cuánto me tengo que dejar. 109 pavos. A ver. Ya está, chicos. Este es el outfit. Yo me estoy intentando imaginar en mi cabeza cómo queda. Vosotros lo estáis viendo aquí en pantalla. Camiseta Supreme de Joji Yamamoto. Pantalones de Travis Scott McDonald's. No sé qué esperarme. Veremos cómo me queda el outfit puesto. Si cumplís el reto que os he puesto de los 4.000 likes. Si no, pues de todas formas en el próximo episodio, si hay apoyo, yo ya os enseñaré lo que me ha llegado. Yo lo voy a comprar ya mismo. Así que con todo esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Sneaker Family. Peace.